Puente Sogamoso ha sido uno de los corregimientos que cuenta con valientes hombres y mujeres que dedican su tiempo para garantizar la vida de la fauna silvestre. Allí se atrevieron y rescataron en la quebrada La Cascajera más de 10.000 especies acuáticas. La semana pasada estuvimos en el palo, ya van más de 10.000 peces de diferentes especies rescatados que fueron liberados al río Sogamoso. Una labor que poco es reconocida económicamente, pero valorada por la comunidad, tanto que destacan su compromiso con el cuidado al medio ambiente. Que son más de 10.000 peces salvados ya, 10.000 vidas animales aquí, de este sitio que ya no es decirse un caño, sino un sitio de basurero aquí. Ahora se preparan para recibir la temporada de lluvia y ya tienen presentes las recomendaciones de las autoridades ambientales para seguir en la protección de la fauna silvestre. La verdad es algo de mirar y de sentirse de mucho orgullo, porque al meterse ahí están, pues digamos, corriendo por sus vidas, porque son aguas muy contaminadas. Algo que debemos cuidar también porque nosotros mismos somos los que estamos dañando aquí el sitio del agua de estos animales y estamos dañándolo todo con tirar a estos basureros aquí. Estos integrantes del Grupo Ambiental del Corregimiento de Puente Sogamoso en el municipio de Puerto Wilches siguen presentes en la recuperación de cada especie nativa. Estos integrantes del Grupo Ambiental del Corregimiento de Puente Sogamoso